Muchas gracias Mural por permitirme estar aquí con ustedes, un gusto y un honor y estoy listo. Increíble foto, recuerdo todavía a mi papá y a mi mamá haciéndome caritas para que yo me pudiera reír. Estaba chiquito pero lo recuerdo. Esa foto fue tomada en los portales frente a Palacio de Gobierno, en la parte de arriba se llamaba Estudio Aspeitia. Porque uno está bien hermoso, bien chino, pestaña grande, diente pelón. Nos tomamos la fotografía para hacer los trámites a bachillerato. Estaba saliendo de la secundaria número 4 para varones en Analco. Salí en la escuela vocacional, ahí hice mi solicitud, ahí me quedé. Yo trabajaba dando informes en información turística en tres estrellas de oro. Yo contestaba los teléfonos, antes no había internet, no había sistemas. Entonces hablaban, los camiones que venían de México, hablaban de Celaya o de Querétaro o de Irapuato. Y decían, oye traigo 10 asientos disponibles, apúntale. Este, 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 este y ya los vendíamos nosotros. Entonces yo a la preparatoria llegaba 15 minutos tarde. Trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde, llegaba a 2.15, 2.20. Vean la cara del tipo de amarillo. Ahí fue la elección de la Facultad de Medicina. Ahí es una cara de decepción porque aunque nosotros traíamos al estudiantado, nos llevaron preparatorias a votar y me ganan la elección de la Facultad de Medicina. Y aunque había muchas compañeras tristes, ahí vean la cara. Había cansancio, había, este, un poco de decepción, pero también mucha gente contenta, ¿no? Enrique Ibarra y el PRD. Ahí estábamos haciendo nuestros pininos en el 2006. En el 2006, en donde yo ya había platicado con el hoy presidente y me había dicho, ve llena todo de póster tuyos y míos. Y haz campaña como si fueras a ser candidato. La verdad que bueno que no fui candidato a la gobernatura, fui precandidato. Después terminé como candidato al Senado. Enrique, respetuosamente, nunca ha sido un buen candidato. Siempre ha sido plurio. En aquellos ayeres yo seguía al hoy presidente en sus conferencias de prensa en la Ciudad de México, siendo el jefe de gobierno. Me gustaba mucho como manejaba los temas. Y un buen día guardé mi control de la tele y decidí ir a hablar con él. Y no me recibió. Me dijo que mañana y mañana estuve tres días allá. Y yo le dejé una tarjeta de que yo tenía una empresa que se llamaba MediExpress. Y desde que entré estaba sentado escribiendo y me dijo, yo no compro nada, ni tampoco atiendo proveedores, pero ¿qué quieres? Entonces, así como es, pues, dije, no, yo no quiero venderle nada. Yo simplemente lo único que quiero es decirle que me gusta la forma en que maneja la ciudad. Me gusta como hace política y quiero ayudarle. Y así fue como lo conocí. Así fue como entré. Fue en el 2004. Y ahí me dijo, ve y busca a J. Colpolensky. Va a haber un evento en el Auditorio Banamex. Y ahí conocí a J. Colpolensky. Hoy grandes amigos. Somos como hermanos. Mi boda, ¿no? Es mi hermano el gordo. Ella es mi mujer, es Karina Navarro. Ahí éramos inmensamente felices. Comíamos de todo. ¿Se nos nota? ¿Sí? Comíamos de todo. Éramos para comer extraordinarios. Éramos un ejemplo gastronómico. Pedíamos de todo. Y siempre tenía... El postre tiene trip aparte. O sea, siempre nos comprobábamos de uno o dos. Ella también estaba más llenita. Hoy ella es vegetariana. Y yo estoy en ayuno intermitente. De a esa foto, ahorita, 38 kilos. La conocí en un restaurante que estaba por Avenida Juárez. Siempre muy guapa. Entonces yo me acerqué y le dije, me voy a casar contigo. Y así fue. La elección, precisamente, Movimiento Progresista, es en el 2012. Me llegaron, me dijeron 90 días antes, oye, algo está pasando. Y llega Ricardo Monreal y me dice, dice aquel que te subas. Ya hablé con Enrique. Vete a la senaduría en la primera fórmula. Porque algo está pasando. Porque Enrique va así. Y Andrés va así. Efectivamente, él levantaba las simpatías de Enrique y pedía el voto cruzado para Josefina Vázquez Mota. Después de que me di cuenta de lo que estaba sucediendo, agarré mi camioneta a cuatro gentes, que hoy todavía me acompaña, y me fui a recorrer solo los 125 municipios. Y cuando venía el presidente, le acompañaba y le abría el discurso. Y empezamos a hacer una relación y le dije, sí, efectivamente, él no habla de ti, él no, nada que represente a Andrés, pero está levantando las simpatías con la alianza. Las fotos que exhibió en la contienda a gobernador de mi casa en Houston, es casa que me pedía para que su familia fuera a vacacionar, en donde mis hijas lo recibían, mi mujer, y después las exhibió. Esa es la esencia de Enrique. Mi madre, que ya no está, puso y todo lo que ella me enseñó. Yo decidí ser médico para cuidarle siempre la vida, porque poco o nada tuve padre, entonces yo decido ser médico porque me aterrorizaba al no tener papá, que estaba muy chiquito, yo creo que estaba en la primaria, decía, híjole, si se me muere mi mamá, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso, y que en la secundaria llegó a mis manos un libro del maestro Alcaraz del Río, Fisiología y Anatomía del maestro Alcaraz del Río, y dije, voy a ser médico para cuidar a mi mamá, nunca se me muere, ya no se me enferme. Mi madre murió de 94 años, hace dos. La visita de nuestro presidente electo a Palacio de Gobierno, que no gustó nada a nuestro querido Enrique, pero aquí estamos. ¿Por qué no gustó? Porque él también era gobernador electo, yo fui su contrincante, y yo llego de la mano del presidente, me sienta a su lado, le incomodó mucho. Y de ahí comenzó la guerra para quitarme como superdelegado. Pues muy significativo y muy buena foto, ¿no? Esa no la tiene ni Obama ni yo tampoco. Aristóteles le da el triunfo a Enrique Alfaro a través de un Twitter, diciendo que en el conteo rápido estaba Enrique Alfaro a 11 puntos arriba. Y la realidad es que eso te pone en una situación de no poder abrir el conteo rápido, porque aquí en Jalisco la ley electoral dice que solamente se le permite abrirle cuando es a menos de tres puntos. Entonces me sacaron de la jugada, nunca pude hacer mi recuento y ganó Enrique Alfaro. Bueno, prepárense porque me los voy a escabechar en este. Ese es Carlitos, ese es mi hijo, es mi hijo Carlitos, él o es Camila. No recuerdo si es Camila o Carlitos, pero es yo, no, es Carla o Carlitos. Si le quitan el sombrero y trae los cabellos parados, es Carlita. Creo que es Carlitos, se parecen tanto los dos. Yo tuve la oportunidad de recibir a mis hijos, yo tuve esa dicha de tener a mis hijos en las manos, de traerlos al mundo. Yo como pediatra los atendí, los aspiré, les saqué sus flemitas, no les di nalgadas, no soy un papá golpeador, nacieron muy sanitos. Creo que es Carlitos, es mi hijo Carlos. Un reconocimiento por parte de la Cruz Roja, en donde estamos en el Hospicio Cabañas. Me hicieron el favor de darme ese reconocimiento por apoyar a la Cruz Roja. Les hacía falta una ambulancia de traslado especial, nosotros la donamos como empresario. En un evento donde tuve la oportunidad de saludar a esta chica, creo que fue en el Teatro Diana, si no mal recuerdo. Soy amigo de Toño Pérez, o sea, yo no tengo ningún problema con Toño. Soy un amigo, nosotros le hemos invitado, lo hemos arropado y lo vamos a seguir apellando. Pepe, Irán y, miren, ya estaba flaquito, estamos ahí en el estadio, un alteño y el regidor. Estábamos ahí listos para entrar a ver, jugar a las chivas. Híjole, yo me hice aficionado, bueno, yo vengo de una familia extraordinariamente humilde, pero en la colonia donde crecí, que era la última colonia de Guadalajara, salió un jugador, se llamaba Unidad Clemente Orozco, abajo del Cerro del Cuatro. De ahí sale un futbolista que se llama el Güero Real, José Luis, José Luis, el Güero Real. Entonces, era obligado que la colonia completa llenáramos el estadio por ir a ver al hijo pródigo, al más eminente futbolista, personaje nacional e internacional, que era José Luis el Güero Real en los años 70. Entonces, ahí empecé a tomarle un gran amor y un gran cariño, porque él debuta con las chivas, juega con las chivas, se retira con las chivas. Y nosotros nos aprendimos a amar al equipo chivas. Y cuando nos dimos cuenta que solamente jugaba nacionales, más amor, más cariño, más locales, por eso somos chivas. Ahí estamos en un evento cuando hicimos a Pablo presidente municipal. Nosotros le sacábamos 17 puntos a la encuesta. Enrique, con una visión, dijo, si dejo pasar este se me atraviesa en el 18. O Andrés mete el pie aquí a Jalisco. Y me manda de diputado federal, me dice, tú no puedes ser el candidato a Zapopan. Pone a Pablo. Lo tuvimos que llevar de colonia en colonia, presentándole los líderes. Se bajaba así, pisando con cuidado para que no se le ensuciaran los zapatos. Y ahí estábamos dándole todo el apoyo para que él fuera el presidente municipal de Zapopan. Yo lo había conocido como locutor. Habría que preguntarle si ganaba lo suficiente para pagarse su campaña como locutor a Zapopan. Digamos que lo apoyamos. En lo que la ley nos permitiera y lo que no también. Mi cumpleaños, allá atrás dice, felicidades papá. Está proyectado en un edificio que mi hijo, el barbón ese, que casi se desabrocha hasta el ombligo la camisa. Que es mi hijo Carlitos, al que le estoy dando el beso. Que fue el que construyó el edificio que se llama Lobby 33. Pero ahí están todas mis hijas. Carla, Paulina, Camila, Kendra, Sarita, Cari. Su esposo de Sarita, Emilio. El esposo de Carlita, que ya me hicieron abuelo. Y ahí al fondo dice, felicidades papá. Tengo un hombre y cinco niñas. Un buen amigo. Un amigo cercano. Una persona que quiero y admiro. Marcelo es un hombre muy estructurado. Es un hombre muy cuidado. Es muy cuidadoso. Es pulcro. Yo creo que él, muy seguramente él tiene y lo va a sacar en su momento. Él no hubiera entregado la ciudadanía si antes no dos o tres empresas hubieran dictaminado. Que estaba en perfectas condiciones la obra que él hizo. Estoy seguro que eso se va a aclarar. Honoris causa. Por apoyo a las causas de la gente que más necesita. Senado de la República. También ese día me entregaron la medalla de Iberoamérica. Por unos programas que nosotros hacemos altruistas. Siempre estuvimos presentes en las sierras, en diferentes sierras, con los pueblos indígenas, en diciembre, desde hace más de 13 años. Siempre estuvimos ayudando con juguete, cobijas en los tiempos de invierno, con colchones, medicamento, con alimento. Siempre hemos estado muy al pendiente. Para mí, el presidente es un gran líder. Es un líder sin precedentes. Es un hombre que ha volcado con 30 millones de votos al pueblo de México. Es la campaña gobernador del 2018. Pues es un hombre que me siento profundamente orgulloso de haberlo acompañado. Te sientes muy orgulloso de que te levanten la mano. Es un gran líder social. Y le tengo un gran cariño. Siendo diputado federal, yo inicié un movimiento cuando Donald Trump empezó a tratar muy mal a los mexicanos. Diciendo que éramos narcotraficantes, ladrones, asalta a personas, mata a personas. Entonces yo hice un movimiento que se llamaba Del Mismo Lado. Y pegó tanto que llegué a tener 163 mil seguidores en Estados Unidos. Y le llamó mucho la atención a Hillary que estuviéramos en ese movimiento. Me contacta la gente de Hillary, los financieros, y me dicen, oiga, lo queremos invitar al último debate. No hombre, pues yo les dije, claro, por supuesto, ¿no? Pero yo pensé que me iban a meter en un auditorio a tenerme ahí. No hombre, hagan en cuenta que este es el estudio y yo estaba sentado ahí. Me pagaron todo. La verdad, se portaron increíble. Y pasaron por mí en una camioneta a Mercedes. Ya venían otros invitados, entre ellos Don Vicente. Me dio mucho gusto verlo. Y nos sentaron a ver, así, en la hilerita, sentados viendo el debate, el último debate. Y ahí tuvimos la fortuna de estar ahí y en el festejo de Hillary. Fue una experiencia muy especial. Estamos en la vaca argentina, manifestando la 4T y todo el apoyo para Marianita, que en aquel entonces ella aspiraba para ser candidata a Zapopo. Pues era platicar, convivir, presumir la buena relación que teníamos, ¿no? Más que nada. Ahí estamos, creo, no quiero mentir, pero creo que estamos cuando se dieron a conocer las encuestas. Y la verdad, ahí estamos chocándola con nuestro amigo Uribe. Un gran compromiso con el movimiento y un gran compromiso con los ciudadanos. Y todavía lo traemos. Por eso hemos perdido 13 kilos, 10 de ahí a la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.